El Ayuntamiento de San Roque conmemora este sábado 29 de abril el Día Internacional de la Danza con la realización de un vídeo en el que colaboran varias asociaciones y colectivos que participan con sus bailes en varias localizaciones del término municipal. Así la Delegación de Cultura, junto a la Empresa Multimedia, quieren poner en valor el arte que se despliega en todo el municipio gracias a la participación de colectivos y donde también se han sumado vecinos que han querido aportar su grano de arena para mostrar la grandeza de San Roque en los diferentes estilos de la danza, bailes que posteriormente han sido montados con música. El vídeo se emite durante todas las jornadas de este sábado en la red. La responsable de Cultura, la concejal Ana Ruiz, ha destacado que gracias a la emisión de las distintas coreografías y bailes preparados por estos colectivos se muestra al mundo el gran arte que existe en todo el municipio durante este día en el que se conmemora el baile en sus más variados estilos. Desde el año 1982, cada 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza, una sugerencia del maestro ruso Piepor Gusev, que tomó el Comité Internacional de Danza del Instituto Internacional del Teatro de la Unesco en conmemoración del nacimiento del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Noberg. Comité Internacional del Teatro de la Unesco 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!